Bueno, nos vamos para Cape Town, África del Sur. Viajecito bien largo, nos espera. Estamos ahora de camino al aeropuerto. Y acá está, Cahuita, para que lo vean ahí. Siempre al final lo cogemos a ustedes, eh, para ir para allá, para el aeropuerto. En nuestro amuleto de la buena suerte. ¿Eh? La buena suerte para ustedes y para mí también. Eso es así. Cape Town, ¿qué pasará? Nos ha atendido, ¿cómo nos ha atendido? Muy bien, nos consiguió buena comida, buen servicio, todo lo que más me gustan. ¿Comida vegetariana o no? Todo bien. Ah, sí, sobre todo. Bienvenidos a Nueva York, la gente te trata apestosamente. Pero la ciudad es bien bonita. Pero estamos ahora yendo a buscar el Terminal 3, que ahí es el centro de South Africa. Estamos en un Boeing 747, enorme, un avión de dos pisos. Estamos en el segundo piso ahora mismo. Bueno, estamos teniendo un poquito de problema con South African Airways. Si alguna vez viajan en South African Airways, tengan cuidado, asegúrense que tengan todo bien planchadito. Nos dieron unos tickets que estaban escritos a mano. Ahora estamos aquí esperando porque escribieron el número de vuelo más. Llegamos, llegamos por fin a Cape Town. Casi 28 horas, 28 horas viajando. 28 horas, bueno, increíble. goto, 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 goto. ¡Eh, voy a llamar. ¡ w o o i pi muchas más nada! ¡ bul ahora mismo! Bueno, día uno aquí en Cape Town, vamos a arrancar viendo Table Mountain, vamos a coger un trolley, un ferry de estos aéreos, para ir a ver esto, toda la vista de Table Mountain, aprender un poquito de la historia, Table Mountain es uno de los sitios más conocidos de Cape Town, más tardecito vamos a arrancar a ver el grupo de Red Bull en la Academia de Música, así que vamos a empezar el día, vamos a ver un poquito de la ciudad por aquí de Cape Town. Estamos llegando allá hasta arriba, y aquí también se ve toda la ciudad, todo Cape Town, se ve hasta el valle, tenemos un lion's head al lado de allá, y el carrito es roto, y el cartito del piso es roto, así que no te puedes agarrarte nada. Gracias. Gracias. Bueno, me encantaría llevarme algunas de estas flores y matitas interesantes, pero sé que no me van a dejar entrar a Puerto Rico con ellas, pero este área también se conoce mucho por la flora, aquí hay varios cientos de especies de distintas flores y distintas plantas reconocidas a nivel internacional, además Cape Town se conoce mucho en general, en África del Sur se conoce mucho por los vinos, después de Francia este es uno de los segundos lugares en que se produce vino, muy bueno, probamos algunos, estaban bien buenos. Aquí en específico pues estamos en el tope de Table Mountain, al otro lado tenemos Lion's Head y tenemos Devil's Peak, que son las tres montañas principales del área de Cape Town. Vamos a este lado del océano Atlántico, y al otro lado de esta punta está el océano Indio, en el lado Indio es más caliente, así que allá uno se puede meter a la playa mañana. O sea, acá lo que vale es vivir solamente porque dicen que es bien frío, te metes al agua aquí y te congelas, aquí sí que no te puedes meter a la muerte, está bien frío. Bueno, aquí mucha gente hace lo que nosotros conocemos como rappelling, bajan por ahí por el lado de la montaña, tienen que estar bien bravos para bajar por aquí. Estamos caminando por esta montaña para ver que sea lo indio, tengo a Fernia atrás con nuestra amiga Kim de Alemania, que la conocimos acá subiendo el telespérico. Eso es lo bueno de viajar, que uno conoce un montón de gente y puede compartir experiencias y puntos de vista y sobre todo que te cuenten cosas de sus ciudades, lo que te incentiva a querer ir a sus ciudades también a conocerlas. Ella es de Hamburgo. Hamburgo. Empezando un poquito la colección de los rams, aquí tenemos 5 rams, 2 rams y los centavos. A mí me gustan las monedas, me gusta donde viajar porque colecciono las monedas. Y acá tenemos el de 50 que es rams, que es el león. Mucho mejor tener animal que tener personas en los billetes. ¿Por qué tener personas? Y este es el de 100 rams. Fernie llama trolley a lo que es un teleférico, pero no importa. Acá estamos con el ending de la nota. El teletrolley. Bueno, eso fue nuestro viaje en el teletrolley, digo el teleférico. Llegamos hasta el tope de Table Mountain. Bien interesante, espero que lo hayan disfrutado. Ahora nos vamos al evento de Red Bull, el Music Academy. Para allá vamos. ¡Suscríbete al canal!